Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por participar en este evento. El doctor Hernando Samantamaría, cuando usted me indique, damos inicio. Perfecto, voy a preparar la presentación ya para presentar. Ok, ok. José, podemos ponerlo así en lo institucional de nuevo mientras que él prepara la presentación. Claro, creo que. Eduardo, ya estoy presentando. Si están de acuerdo, puedo empezar. Sí, listo, ya estás presentando. Entonces, bueno, listo, bueno, muy buenas tardes de nuevo para todos. Bienvenidos a este webinar organizado por la maestría en Neurociencia Social, una maestría de la Universidad de Icesi, que en este momento tiene sus inscripciones abiertas. Le damos la bienvenida al doctor Hernando Samantamaría, él es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Senior Atlantis Fellow in Equidad in Bind Health de la Universidad de California. La dinámica de este espacio es que, bueno, el doctor Hernando Santamaría nos va a compartir una presentación y al final estaremos respondiendo las preguntas. Entonces, bueno, doctor Hernando, muchas gracias y puede iniciar. Bueno, pues muchas gracias, Eduard. De nuevo es un gusto poder compartir con ustedes en la maestría de Neurociencia Social de Icesi, con tus estudiantes, con todos los asistentes y por supuesto contigo, Eduard, con quien tenemos pues ya una historia de colaboración, digamos, en distintos campos del conocimiento, pero también en estos, en este territorio del que voy a hablarles el día de hoy. Yo particularmente he estado interesado en el último tiempo, un poco rápidamente el recorrido que yo he hecho es trabajar sobre distintos procesos relacionados a cómo los seres humanos interactuamos con otros, cómo percibimos señales sociales y cómo de alguna manera nuestra cognición y nuestros estados mentales están determinados también por las interacciones sociales. Esto surge de una, digamos, de un reconocimiento de que los procesos sociales son absolutamente fuertes y determinantes, si se quiere, de la salud, por un lado, pero también que las interacciones sociales seguramente en los procesos evolutivos se han encargado de esculpir los tejidos cerebrales y las formas biológicas a tal grado de que no se puede hablar de la presencia de un cerebro sin pensar que es en efecto un cerebro social. Diciendo esto, yo he trabajado un poco sobre cuáles son los procesos de orden social sobre los que podemos ver huellas a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel psicológico, y les voy a mostrar en esta presentación un recorrido de lo que hemos podido hacer con nuestro grupo en el último tiempo, un grupo que incluye a investigadores de distintas partes, particularmente un grupo fuerte que yo llamaría latinoamericano, con quien hemos podido trabajar estos hallazgos y este tipo, digamos, de avances que quiero mostrarles. Entonces, para recorrido a la presentación, quiero empezar el problema que conduce toda esta presentación mencionando este factor, que es un factor muy complejo, estructural, a muchos de los desenlaces de salud que vemos, las personas que trabajamos en escenarios clínicos y personas que trabajamos en el campo, pues también de la psicología e incluso de la sociología y es lo que ya resulta ser un hecho y que digamos que no admite cuestionamiento y es que la forma como uno ha vivido en la vida, la forma como uno ha podido ser partícipe del mundo desde etapas muy tempranas, incluso desde las vivencias que han tenido los progenitores, es determinante de la forma en que uno va a tener salud o no en el futuro, es determinante de procesos psicológicos, es determinante de procesos cognitivos, es determinante de desenlaces en salud física y es determinante también de cómo envejecemos. La línea fuerte de trabajo sobre los determinantes sociales de la salud o como también lo han denominado algunos grupos de investigación en salud pública en Colombia, los factores de determinación social, es una línea que sobre todo han promovido las personas que trabajan en salud pública y en epidemiología social y ellos vienen encontrando hallazgos fuertes sobre el rol que tienen, factores en los que uno ha vivido, ha crecido, ha desarrollado sus etapas del curso de vida y las experiencias que uno ha tenido en la vida que son estos factores de orden social y han empezado a encontrar el impacto que esos factores tienen sobre nuestra salud y por supuesto sobre nuestras vivencias en general. Dentro del conjunto de los factores de determinación social, uno debería incluir por supuesto las experiencias por ejemplo de pobreza, de exclusión social, la posibilidad o no de tener acceso a educación, la posibilidad o no de estar vinculado a una red social, de estar o no excluido, la posibilidad o no de haber vivido factores de estrés social y aquí podríamos mencionar muchos otros factores que también tienen una connotación social. Yo decía un poco que esto lo han trabajado los sociólogos quienes se han preocupado también por evaluar por ejemplo en qué medida las experiencias de tener cáncer, de tener hipertensión, de tener o no tener posibilidad de tratamientos para procesos infecciosos está determinado por supuesto por estos factores sociales. Un ejemplo sencillo de eso es que el tiempo que debe esperar alguien de acuerdo, digamos que tiene que esperar a alguien para tener una atención médica está determinado por dónde vive, el lugar digamos geográfico, la posición geográfica en la que esté, pero también está determinado por factores relacionados con el género o el sexo y factores relacionados también con las posibilidades de acceso a salud que ha tenido alguien. Y es muy fuerte decir eso, yo quisiera enfatizar en esto porque en principio incluso nosotros los investigadores siempre que trabajamos en explorar los factores sociales pensamos siempre en los factores sociales como variables a controlar, como si fueran unas características demográficas complementarias a los procesos que a uno le interesan de orden psicológico, cognitivo, incluso neurobiológico y no como algo determinante de las rutas que esculpen o no los procesos biológicos o los procesos cognitivos o psicológicos en general. Y la evidencia parece mostrar que de la misma manera como uno tiene que caminar el doble o esperar el doble para poder acceder a un recurso de salud cuando uno tiene una infección o cuando tiene una enfermedad cualquiera, de la misma manera que los factores sociales tienen un impacto en ese tiempo de espera, de la misma manera esos factores sociales pueden determinar o no que uno envejezca de forma sana o de que su cerebro le permita a uno recordar los nombres de sus hijos cuando está viejo o no. Luego el impacto de esto es muy fuerte, es muy fuerte y es un poco la idea central que quería decir. Una de las cosas por las cuales estos factores de determinación social tienen un altísimo impacto es que están estrechamente relacionadas con la posibilidad de generar lo que llamamos condiciones crónicas no comunicables o lo que también se ha venido o se ha denominado condiciones no transmisibles. Dentro de las condiciones no transmisibles que usualmente uno conoce o que se han estudiado está la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad y es bien interesante ver que hay una relación muy estrecha entre la presencia de pobreza, exclusión social, baja educación, exclusión y la prevalencia de estas condiciones. En países donde estos factores de disparidad social o de determinación social son muy prevalentes o son muy frecuentes como por ejemplo los países de bajo, mediano ingreso, de acuerdo a estas clasificaciones del World Bank o factores donde hay mucha inequidad, clásicamente digamos estudiado a través de estos índices como el índice Gini, en esos países se ve que hay una mayor prevalencia de diabetes, hipertensión y obesidad y uno puede encontrar allí o puede pensar posibles rutas causales, por ejemplo, la presencia de pobreza, la presencia de exclusión o el hecho de vivir en un barrio alejado, excluido de los recursos sociales o de educación pueden llevar a que sea más difícil, por ejemplo, acceder a alimentos saludables, a verduras, a proteínas de alta calidad, a otro tipo de alimentos y es mucho más probable que el hecho de estar en un barrio que tiene cierta exclusión lo lleve a uno, por ejemplo, a tomar alimentos altamente hipercalóricos que no tienen muchos parámetros nutricionales adecuados. Dicho de otra manera, los factores de determinación social también ejercen un rol muy importante en cómo nos alimentamos y la forma en que nos alimentamos es la puerta de entrada a generar y digamos de alguna manera el mantenedor de la generación de enfermedades crónicas. Por supuesto, esto tiene impactos muy grandes para las naciones, tienen que gastar mucho dinero en planes de prevención y promoción, pero además tienen que gastarse mucho dinero de los recursos públicos para acompañar personas que tienen enfermedades crónicas, que requieren muchos tratamientos, mucho seguimiento, muchos años de medicamento mensual y lo que genera mucho impacto. Y eso a su vez, con las medidas epidemiológicas clásicas, también se ha visto, por ejemplo, que tiene un impacto a nivel de los años de vida que se pierden o que las personas no pueden trabajar o ser funcionales o los años, digamos, de discapacidad que uno tiene por tener este tipo de condiciones. Dentro de las condiciones no comunicables, una de las condiciones también que se ha estudiado es la presencia de envejecimientos patológicos. Por ejemplo, todo lo que se han denominado como las demencias altamente prevalentes, uno podría también vincularla como una condición no comunicable, como una condición no transmisible, altamente determinada por factores de disparidad social o por los conocidos como factores de determinación social. considerando que esto es así, nosotros, pues, en nuestro grupo, perdón, un segundo que esto, a ver si esto puede pasar acá, ya. En nuestro grupo, pues, hemos intentado mirar cuáles son estos efectos de las disparidades en salud de manera macro. Cuando uno revisa la literatura, se encuentra en revistas de muy alto impacto desde hace ya bastantes años que los factores de disparidad, por ejemplo, generan perfiles diferenciales de riesgos de salud entre personas que tienen factores etnico-raciales particulares. Uno de los casos paradigmáticos que se han estudiado en este campo es las diferencias que hay entre personas de comunidades étnicas negras o blancas y cómo simplemente la identidad etnico-racial ya determina el perfil y la proyección de salud en cuanto a enfermedades crónicas que uno va a tener. Fíjense nomás un poco los años de expectativa de vida que tienen las personas negras versus las personas blancas en Estados Unidos, pero miren un poco las prevalencias o los porcentajes de enfermedad que hay en condiciones no comunicables entre cada una de estas poblaciones etnico-raciales diferenciales, digamos, ¿no? Algo que me parece muy interesante de estos datos y muy aterrador también es un poco los impactos que esto tiene en todas las etapas del desarrollo. Fíjense un poco las tasas de nacimiento pretérmino que hay en personas que son negras versus blancas o el bajo peso al nacer que tienen las comunidades negras versus las blancas y, digamos, las tasas de mortalidad infantil. Estos factores son muy determinantes además de cómo va a ser la cognición de las personas en el futuro. Personas que han tenido bajo peso al nacer o que han tenido nacimientos pretérmino y que han tenido otro tipo de adversidades en estas etapas son personas más predispuestas, por ejemplo, a tener perfiles cognitivos diversos, pero perfiles cognitivos no tan competitivos como otros perfiles, pero también son más predispuestos a tener síntomas mentales, trastorno mental y otros desenlaces. El panorama, digamos, de estas alteraciones de disparidad social que hemos visto que están muy relacionadas con la presencia de enfermedades no comunicables es bastante aterrador para países de bajo ingreso o mediano ingreso. Fíjense un poco el porcentaje de muertes por condiciones no comunicables que hay en el sur global versus lo que ocurre en el norte global. Tal vez un caso que podría ser la excepción que confirma la regla es lo que ocurre a nivel de Estados Unidos, pero fíjense el perfil, digamos, diferencial y la distribución de las muertes que hay asociadas a enfermedades no comunicables en el sur global y un poco cómo las edades en las que ocurren estas muertes pues son edades mucho más tempranas en todo lo que es el sur global en comparación con el norte global. Luego, estos efectos que estamos describiendo tienen impacto a nivel de salud, de salud pública en grandes poblaciones, estamos hablando del sur global, ¿no? Por supuesto, estos efectos de los determinantes sociales pues también impactan la forma en que envejecemos y la forma en que funciona nuestra cognición, nuestros sistemas psicológicos o cognitivos a lo largo del curso de vida. Ustedes saben que la población que tiene esta progresión acelerada de envejecimiento a nivel global pues ha permitido estudiar de manera más minuciosa los factores que llevan a envejecimientos sanos o envejecimientos patológicos y algo que es bien interesante es que en la medida en que la población envejece hay más prevalencia de condiciones neurodegenerativas, de condiciones propias del envejecimiento, pero también que ocurra eso pues es una oportunidad para estudiar las formas en que la gente envejece de forma saludable o no. Nuestro país no está exento de eso. Los modelos del DANE muestran que la proporción de personas mayores de 65 años frente al total de la población va a crecer y ha crecido desde más o menos el año 2018 solo al 2023 más del 10%, lo cual es un incremento bastante alto de forma proporcional. Cuando uno analiza, digamos, distintos pesos que tienen los factores biológicos o los factores ambientales o sociales sobre la presencia de envejecimientos patológicos, uno encuentra clásicamente este estudio, esta es una imagen de un estudio clásico del Consorcio Internacional de Prevención y Cuidado de las Demencias, determinación de riesgo y cuidado de las demencias, el consorcio liderado por la profesora Jill Livingstone, que ha mostrado que la prevalencia de envejecimientos patológicos, digamos, está altamente determinada por factores que se pueden modificar. Cuando uno empieza a estudiar demencias, hay como una concepción que tiene la gente es que en general hay una altísima predisposición genética y si bien hay algunas demencias que tienen una alta predisposición basada en factores biológicos como esto, los factores genéticos, digamos, el porcentaje de casos que explican las demencias genéticas no supera el 10% para la enfermedad de Alzheimer y no supera el 5% o el 3% para otras demencias. Primero, no son condiciones de herencia mendeliana, es decir, si yo tengo demencia, no necesariamente mis hijos van a tenerla o mis padres la han tenido, pero sí hay como unos factores de agregación de riesgos genéticos que no superan el 10%. Si bien esto hay que estudiarlo, por supuesto es más interesante estudiar qué es lo que causa el otro 90% de las demencias, cuál sería, digamos, el causante del resto de porcentaje de la prevalencia de las demencias. Y eso es lo que hace Jill Livingstone con su consorcio sobre la prevención de las demencias, revelando que casi el 40% de la prevalencia de las demencias es atribuible a factores modificables. Si ustedes se fijan, gran parte de los factores modificables están estrechamente relacionados con factores de orden social. Por ejemplo, la educación. La educación, si es en Noruega, podría uno decir que es un factor menos afectado por las condiciones sociales. ¿Por qué? Porque hay sistemas masivos de acceso a educación, etcétera. Pero en países como los nuestros o del sur global, la educación está altísimamente determinada por la disparidad social. Otros factores que ya hemos visto que están determinados por la disparidad social son las condiciones no comunicables, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, por ejemplo. Otros factores relevantes asociados a la disparidad social son la presencia de factores o no de estilos de vida saludables. Los países del sur global con bajos o medianos ingresos tienen menos posibilidad de implementar planes de salud pública, por ejemplo, para que la gente haga ejercicio. Tienen menos planes establecidos, concretos, estructurados para reducir el consumo de alcohol o para reducir el consumo de cigarrillo. Entonces, la prevalencia de esas condiciones en nuestros países que son de bajo o mediano ingreso está altísimamente determinado por si uno ha tenido acceso a recursos sociales, por ejemplo. Es decir, hay una altísima asociación entre pobreza y nivel de alcoholismo. Hay una altísima asociación entre pobreza y horas que uno dedica a la actividad física. Entre otras cosas, hacer actividad física si uno vive en ciertas zonas marginadas de las ciudades en las que uno habita o para no ir más lejos en las zonas rurales, que es una altísima población, un altísimo porcentaje de la población en Colombia para no ir más lejos, sabe uno que no hay condiciones para que alguien pueda hacer actividad física de la que se necesita para mantener la salud cerebral. La idea que quiero dejar con esto es que, en efecto, gran parte de la explicación de las demencias está dada por factores que se modifican. Primero, que gran parte de esos factores modificables están estrechamente relacionados con factores de determinación social, incluso aquellos que a priori no lo son, como las condiciones no comunicables, como la presencia de alteraciones o problemas de salud mental, o como la presencia de hábitos de vida no saludables. En Latinoamérica, además, se hace relevante estudiar el impacto que tienen los factores sociales sobre la cognición en el envejecimiento, porque, además, en nuestra región hay una extraña confluencia de todos los riesgos sociales que podemos mencionar, todas las formas de exclusión relacionadas con lo identitario, hay exclusiones por lo étnico-racial, hay exclusiones por factores relacionados con el género, hay exclusiones relacionadas con orientación sexual, hay exclusiones relacionadas con factores más relacionados con clase social, formas del poder o de la sumisión en ciertos grupos que clásicamente han sido marginados, es decir, en nuestros países es muy frecuente las exclusiones basadas en identidad, pero asociado a todo eso y al hecho de que hay pobreza y al hecho de que hay más riesgos y que hay más violencias y que hay más riesgos de orden social a todo nivel, nuestra genética es una genética muy particular, lo que han revelado los estudios es que al parecer las migraciones europeas, africanas que se asentan en los primeros contactos de la conquista con las poblaciones indígenas generaron una suerte digamos de agrupaciones genéticas muy particulares que produjeron cierto tipo digamos de riesgos genéticos específicos que llevan clásicamente de forma muy interesante a las condiciones neurodegenerativas esto lo ha estudiado de forma muy minuciosa el doctor Francisco Lópera en Medellín junto con el doctor Kenneth Kosick quienes han liderado todo el estudio por ejemplo de la mutación paisa de los genes de 280A que es entre otras cosas la población más grande del mundo con demencia de inicio temprano demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y una de las reflexiones que tienen ellos a propósito de los factores de determinación social que es interesante es que la determinación social también es una determinación de orden social cultural por ejemplo una de las cosas que piensa la gente es que la población de Antioquia tiene más demencias porque tienen más consanguinidad porque son personas que se casan entre primos lo que muestran los estudios es que no es ese factor social sino otro el que ha hecho que allí haya una mayor persistencia de las mutaciones que llevan la enfermedad de Alzheimer de origen temprano y una de esas cosas es los patrones de migración los patrones de movilidad que tienen las personas en Colombia nuestras poblaciones sobre todo las poblaciones andinas eso posiblemente tenga que ver con distribuciones de orden geográfico los andes etcétera son poblaciones que clásicamente se quedan donde han hecho los asentamientos primarios son poblaciones muy sedentarias de alguna manera digamos de alguna manera son poblaciones que colonizan espacios y que crean ahí sus comunidades y eso ha hecho que de alguna manera en los lugares donde se asentaron las primeras personas que tenían la mutación son los lugares donde está hoy todavía la mutación 500 años después eso es bien interesante porque eso no solo se ha visto con las mutaciones de presimilina sino con otras mutaciones como MAPT TREM muy asociadas a la presencia de lo que se llaman tautopatías y otras mutaciones también en nuestra zona es decir el estudio de las adversidades sociales se hace también muy relevante el estudio de estas adversidades relacionadas a envejecimiento se hace muy relevante en poblaciones como las nuestras porque además tenemos unos patrones de ancestría genética muy particular que ya escribí por supuesto la presencia de factores de adversidad social son factores que se viven de manera diferencial a lo largo del curso de vida por ejemplo el impacto que tiene tener exclusión pobreza o bajo acceso a recursos de salud cuando una persona está embarazada tiene un impacto diferencial a si uno tiene baja oportunidad de tener acceso a la salud a la edad que tenemos nosotros entre los 30 40 50 años digamos eso el impacto se hace diferencial y posiblemente cuando los factores de adversidad social impactan las primeras etapas del curso de vida los impactos parecen ser más persistentes y más duraderos y de mayor calado es decir hay un rol particular de el curso de vida en determinar cuáles van a ser las rutas o los resultados en salud de vivir o no factores de adversidad social esos factores de adversidad social también dependen de lo que pasa a nivel genético biológico como ya lo he mencionado y tienen también una dependencia de los factores de exposición particular esto que se ha denominado exposoma no es lo mismo exponerse a pobreza que exponerse a infecciones no es lo mismo exponerse a alimentos altamente calóricos o con baja digamos porcentaje de minerales saludables que exponerse a un factor de adversidad social como abuso como vivir violencia en primera persona etcétera etcétera es decir son muchos los factores que hacen que la exposición de exclusión social o disparidades sociales determinen o no un resultado en salud y en cognición por supuesto la forma como uno se relaciona digamos con estos factores de exposición social determina no sólo la presencia de trastornos mentales digamos de manera sistemática o genérica sino que también depende de cómo se dan las vías intermedias de esa exposición uno puede estar expuesto a pobreza y de acuerdo como uno tiene unos marcadores biológicos particulares puede que eso afecte los sistemas inflamatorios inmunológicos los factores metabólicos del microbioma o de los procesamientos neurales específicos y eso puede llevar o no a condiciones neurológicas o psiquiátricas es decir no es tampoco prudente estudiar las adversidades sociales como un factor genérico que a todo el mundo impacta igual sino que hay algunos determinantes intermedios que pueden modular o servir de buffer para digamos cómo nuestro cuerpo nuestros sistemas biológicos se adaptan o no a esas adversidades y cómo llevan o no a desenlaces en salud o desenlaces en enfermedad con todo esto yo les voy a mostrar los resultados de más o menos tres cuatro estudios de manera como muy resumida para dejar al menos unos 15 minutos de 15 20 minutos de discusión si les parece bien el primer resultado que les quiero mostrar es sobre un estudio que recientemente logramos publicar en la revista Nature Medicine con un equipo grande de personas sobre todo latinoamericanas algo que me genera mucho orgullo aquí hago mi cuña es importante que hagamos ciencia desde Latinoamérica con sentido para Latinoamérica centrada en nuestros factores en las cosas que nosotros vivimos en nuestras propias experiencias en nuestra propia subjetividad y gracias digamos a este equipo latinoamericano con el apoyo de ciertas personas de otros grupos en otras partes pues hemos logrado publicar este estudio que además fue referenciado por los editores nos invitaron a escribir este editorial en la revista Nature Medicine sobre la importancia de los factores de riesgo relacionados con diversidad de disparidad en el envejecimiento saludable en nuestras poblaciones en Latinoamérica en este estudio particularmente voy a mostrarles de forma rápida lo que hicimos y un poco los argumentos iniciales que teníamos para hacer este estudio lo primero que nosotros evaluamos es considerando que ya habían muchas evidencia en la literatura de cuáles eran los factores que más se relacionaban con tener envejecimiento saludable o no nosotros seleccionamos los factores clásicamente reportados en la literatura que se asocian con ese envejecimiento factores de determinación social o disparidad social algunos de los más relevantes para el envejecimiento que se han descrito son la educación el aislamiento o el contacto social y el estrato socioeconómico también pensamos en factores de orden demográfico los factores de orden demográfico han mostrado ser los factores casi siempre más relevantes para el envejecimiento saludable o no por supuesto la edad si tengo más edad tengo menos posibilidad de tener un envejecimiento saludable y el sexo no me refiero al género aquí me refiero al sexo biológico el sexo biológico se ha asociado a formas del envejecimiento particulares las mujeres o las personas con sexo biológico mujer o femenino está mejor dicho así tienen mayor riesgo de tener envejecimientos problemáticos eso ha habido hipótesis en relación con sistemas de modulación neurohormonal de las hormonas sexuales etcétera etcétera pero también seguramente lo que suele ocurrir es que los sexos biológicos en gran parte de nuestros abuelos determinaban también los roles de género que tenían que asumir en las sociedades y por supuesto las mujeres tuvieron que vivir muchas formas de exclusión social cultural y en educación por supuesto miramos factores de salud clásicamente asociados con envejecimiento saludable son los factores cardiometabólicos y factores de lo que se conocen como las condiciones no transmisibles miramos también factores de salud mental estilos de vida y habilidades perceptuales la capacidad de tener habilidad visual o auditiva son factores muy relacionados con envejecimiento nosotros tomamos estos factores y lo que nos preguntábamos es de qué manera estos factores impactaban el envejecimiento saludable o no en poblaciones donde clásicamente el peso de estos factores era distinta que las poblaciones del norte global pero además en poblaciones donde se sabe que hay más prevalencia de los factores de salud más prevalencia de problemas mentales particularmente síntomas depresivos y ansiosos y menos factores estructurados o programas estructurados perdón para promover estilos de vida saludable es decir en nuestras poblaciones tenemos un montón de riesgos diferenciales en relación con el norte global que nos podrían llevar a formas distintas de envejecimiento con esa premisa nosotros nos enfocamos en estudiar de alguna manera los factores de envejecimiento saludable en varias poblaciones latinoamericanas los modelos clásicos de envejecimiento que vienen de latinoamérica en general han desafiado los modelos universales de envejecimiento saludable hay varios estudios que ya se han hecho particularmente con esta muestra del 1066 que es este estudio de estudiar los factores más relacionados con envejecimiento y que en general lo han hecho en varios países del sur global hay varios países que pertenecen a 1066 de suramérica está Venezuela está Cuba y está México por ejemplo también está China bueno están varios países y en esas poblaciones los modelos de envejecimiento han dicho ojo que los modelos generales de envejecimiento con los modelos de Jill Livingston que muestra lo de los factores más relacionados con envejecimiento esos modelos están hechos por el norte global y no aplican a nuestras poblaciones nosotros de alguna manera testeábamos esa misma línea argumental con nuestro estudio asumiendo además ciertas cosas claves en nuestra población una altísima prevalencia de disparidades sociales y de síntomas mentales una aumentada prevalencia por supuesto de disparidades sociales inequidad social bajas tasas de estudio aumento de las adversidades sociales recursos reducidos para los programas de salud pública estructurales que promuevan hábitos de vida saludables una altísima exposición a factores de riesgo adquiridos por ejemplo trauma creaniano que hay una altísima prevalencia en el sur global particularmente en Latinoamérica más presencia de polución en la polución del aire también se ha asociado a formas de envejecimiento no saludable entonces la combinación particular de riesgos que tenemos en nuestras poblaciones pues nos hacían asumir nos hacían hipotetizar que las formas de envejecimiento en nuestra región eran distintas tomando eso como base nosotros recogimos datos de muchos estudios poblacionales de envejecimiento de varias zonas particularmente de cinco países en Latinoamérica y miramos muchos predictores y un par de digamos outcomes o resultados que queríamos analizar la cognición y la habilidad funcional haciendo uso de algunas medidas clásicas que se usan para esto como el mini mental una medida de cognición de screening cognitivo o la medida Bartel que mide como la capacidad de autonomía funcional que tienen las personas nosotros tomamos las encuestas poblacionales de dos países de bajo mediano ingreso Colombia y Ecuador un país de mediano o alto ingreso que es Costa Rica y dos países clasificados como alto ingreso que es Chile y Uruguay ahora Colombia es clasificado como upper middle income country como digamos tiene una mejor clasificación pero cuando se hizo el estudio nacional de envejecimiento Colombia y Ecuador aparecían como parte digamos de los países de bajo ingreso y aplicamos muchos modelos esto es una aproximación que nuestro grupo de investigación ha empezado a implementar hace ya tiempo que es implementar modelos de aprendizaje automatizado basados en machine learning y con el ánimo también de en general los modelos epidemiológicos son muy buenos para determinar asociaciones para determinar además asociaciones robustas entre factores pero los modelos tradicionales estadísticos que se usan en epidemiología suelen asumir sobre todo una evaluación de cómo un factor de riesgo se relaciona con un desenlace lo hacen a través de estas asociaciones usando scores como los OATS ratio o los risk ratio o los risk relatives o estas medidas clásicas de cómo un factor se asocia con un desenlace sin embargo no son medidas tan robustas cuando uno combina muchas formas o muchos predictores para un desenlace para eso para enfrentar ese problema y también para enfrentar un potencial problema de un bias teórico en que uno diga bueno yo creo que lo que más pesa es la diabetes para envejecer mal entonces yo voy a analizar primero la importancia que tiene diabetes sobre la cognición y después analizo los otros factores pues eso introduciría un sesgo teórico un poco para enfrentar eso lo que hacemos es tomar modelos de miremos todos los factores asumamos una aproximación bottom up una aproximación desde los datos y sobre eso los resultados hacemos un análisis digamos una aproximación centrada en datos para evitar pues toda esta serie de riesgos y asumiendo esa aproximación metodológica nosotros encontramos que los factores que más predicen cognición en los países de bajo o mediano ingreso son factores altamente relacionados con disparidad social por un lado la presencia de síntomas mentales los síntomas mentales en general en nuestras poblaciones particularmente depresión ansiedad factores relacionados con estrés y factores relacionados con consumo de alcohol y sustancias y factores relacionados con alteraciones de la conducta son altísimamente prevalentes en Sudamérica en relación con el resto del mundo por ejemplo eso de acuerdo a los reportes del Global Border Disease del año 2019 y 2021 entonces es interesante que factores que se distribuyen de forma mucho más fuerte en regiones excluidas como las nuestras como los síntomas mentales tengan altísimo peso para la cognición otros factores de orden social como el aislamiento el país digamos la clasificación del World Bank del país que es una clasificación de orden social la actividad física la educación y clásicamente es interesante de este resultado que los factores por ejemplo cardiometabólicos tienen menos impacto es decir que los factores más relacionados con disparidad tienen más impacto para la cognición en Ecuador y Colombia y también de alguna manera en países de alto ingreso de la región como lo son Chile y Uruguay y un patrón similar se encuentra en la habilidad funcional factores relacionados con disparidad tienen mucho impacto ahí diríamos que casi todos los factores tienen algún rol pero los factores de disparidad parecieran pesar más como por ejemplo el aislamiento nuevamente los síntomas mentales factores relacionados con estilos de vida el país etcétera nosotros también hicimos un análisis de cuál es el riesgo atribuible el porcentaje de riesgo atribuible a cada uno de estos factores en los países de mayor ingreso o menor ingreso y los resultados parecen revelar nuevamente la importancia de los factores sociales por encima de otros factores más de orden médico por ejemplo para determinar cognición o habilidad funcional esto ocurre en todos los países pero con mayor énfasis en los países de bajo ingreso hicimos un análisis también preguntándonos lo mismo pero con unos datos que son longitudinales más o menos con una diferencia entre 4 a 6 años entre la primera medición y la segunda y nuevamente factores que se relacionan con disparidad social tienen un alto impacto por ejemplo la educación o otros factores como los síntomas mentales en la medida de habilidad funcional también tiene mucho impacto la enfermedad cardíaca la diabetes pero fíjense que un poquito la prevalencia de los otros factores también de orden social se mantienen allí y son comparables al efecto que se ven de factores que son más médicos es decir nosotros acá mostramos que de alguna manera hay muchos factores relacionados con envejecimiento saludable y patológico pero que los factores que más impacto pueden tener en proporción con respecto a los otros factores son factores estrechamente relacionados con la determinación social de la salud esto también nosotros lo pudimos demostrar particularmente en Colombia hicimos un análisis mucho más centrado a lo que pasaba en Colombia lo pudimos publicar recientemente mirando un conjunto de factores muy similar entre factores sociales demográficos y determinantes sociales también entre factores físicos acá usamos otros modelos estadísticos complejos usando modelos estructurales pero también aproximaciones data driving y encontramos que los factores que más peso tienen acá graficados en verde son factores de orden social en comparación con los factores naranjas que son más factores médicos fíjense que la cognición está altamente relacionada con factores de orden social la funcionalidad la habilidad funcional si está más distribuida sin embargo los factores de orden social parecen tener un peso relevante los modelos estructurales nos permiten mostrar entonces que los factores de orden social tienen altísimo peso en cognición y funcionalidad y que ese peso es incluso más fuerte que factores de orden cardiometabólico o factores médicos clásicos un hallazgo que nos pareció muy interesante es que un factor que es social también era el factor más importante como factor protector las personas que tenían mayor participación social tenían un mejor rendimiento cognitivo y de habilidad funcional incluso cuando han tenido otras formas de exclusión es un poquito como si fuera una especie de atenuante social yo puedo haber tenido pobreza puedo haber tenido dificultades de acceso a salud o dificultades de acceso a recursos pero el hecho de tener como sociedades altamente cohesionadas y que yo pueda participar de forma más activa en grupos pareciera ser un factor protector importante para la cognición y la funcionalidad algo que es interesante para promover acciones en salud pública en nuestras regiones con tanta disparidad de la misma manera nosotros hicimos preguntas de este estilo para precibir desenlaces en salud mental ya no tanto en cognición sino en salud mental y nos encontramos que factores de determinación social de la salud junto con factores de cognición social como la capacidad de reconocer emociones la capacidad de empatizar con el otro de resonar afectivamente con el otro de resonar motoramente con el otro o de resonar un poco ante las vivencias que tiene el otro que son factores que se han clásicamente descrito como factores de cognición social o factores de cómo el cerebro interpreta las señales sociales a través de estas resonancias o bien emocionales o cognitivas o motoras esos factores tienen altísimo peso para salud mental nosotros en este estudio lo que nos preguntamos es qué tan fuertes son esos factores junto con los factores de determinación social para predecir síntomas y lo hacemos en comparación con otros factores clásicamente reportados asociados a salud mental los factores que clásicamente se han asociado a salud mental son factores por ejemplo de problemas somáticos la presencia de antecedentes psiquiátricos o factores cognitivos como el funcionamiento ejecutivo la capacidad de planear organizar actividades las capacidades de tener control motor control cognitivo control emocional etcétera o las capacidades que uno tiene para tener atención o lo que se llama working memory estas son habilidades cognitivas altamente relacionadas con salud mental nosotros nos planteamos la pregunta de qué peso tienen en comparación con esos factores clásicos los factores de adversidad social y los factores de cognición social y nuestro estudio revela por un lado que el peso específico de los factores de adversidad para salud mental es muy alto para hombres y mujeres muy alto que el peso específico cuando uno analiza esos factores extendidos de adversidad social como contextuales sumados a los factores de cognición social como factores más intracíquicos de procesamiento social tienen una capacidad de predecir síntomas mentales de forma significativa y robusta y que en comparación los scores sociales cuando se comparan con los otros factores clásicamente asociados a síntomas mentales los scores sociales son scores mucho más altos particularmente los de factor los de adversidad social es decir la determinación social no sólo predice cómo envejecemos cómo está nuestra cognición y nuestra funcionalidad envejecer sino también predice la presencia o no de síntomas mentales que incluyen depresión ansiedad incluso síntomas psicóticos recientemente con la doctora Solfitipal y su equipo tuvimos la oportunidad también de analizar el impacto que tienen las disparidades en predicción por ejemplo de factores específicos de cognición social y los resultados revelan que dentro de los predictores más importantes de cognición social están los factores más relacionados con disparidad social es decir la forma como nuestra cognición o nuestros sistemas mentales integran la información en las interacciones sociales está determinada por dónde vivimos quiénes somos qué oportunidades tenemos qué acceso a recursos tenemos esto incluso lo hemos visto en un estudio reciente liderado también por la doctora Sandra Báez y nuestro equipo de investigación hemos visto que también impacta marcadores de funcionamiento cerebral particularmente medidas de frecuencia capturadas con electroencefalografía y medidas de conectividad con todo esto pues yo quiero ya cerrar diciendo pues que los factores de determinación social o de inequidad social están muy relacionadas digamos con factores de envejecimiento saludable en la región que los factores sociales y de disparidad basadas en salud cuando me refiero a disparidades basadas en salud son esta presencia de enfermedades que están altamente determinadas por los recursos sociales sociales que tenemos la hipertensión la diabetes etcétera pues estos factores tienen mucho impacto todos los factores de disparidad para el envejecimiento saludable incluso más que como pasa en los países de alto ingreso más que factores que se consideran como menos modificables uno no puede modificar la edad uno no puede modificar el sexo biológico aunque ahora ya hay formas de hacer modificaciones de eso pero digamos que las poblaciones que hoy en día están envejecidas tenían muy poco acceso o posibilidades de modificar el sexo y estos factores menos modificables se creían que eran los factores más importantes para la forma que uno envejecía nuestros resultados controvierten esa noción y muestran que los factores más relacionados a disparidad son los que más importan también muestran que el envejecimiento y la salud cognitiva depende de muchos factores que se conjugan por eso nuestros estudios y nuestros resultados invitan a generar modelos de estudio complejos metiendo medidas de complejidad múltiples niveles de estudios niveles biológicos niveles de orden social extendido niveles de orden social intrasíquico como la cognición social niveles o factores psicológicos relacionados pero también otros factores como los factores más extendidos de exposoma o otros factores más contextuales como por ejemplo cuánto tiempo tiene que caminar alguien para lograr que le den una cita médica cuánto tiempo tiene que caminar alguien en un barrio específico para poder encontrar alimentos saludables y altamente nutritivos y no necesariamente alimentos simplemente altamente calóricos que aumentan los riesgos nuestros resultados por supuesto invitan a formular modelos de investigación más específicos tallados a nuestras poblaciones que combinen múltiples medidas biológicas sociales que es como una de las apuestas que nuestro grupo de investigación ha asumido recientemente y por supuesto a que esos resultados informen de una manera más específica y tallada acciones en política pública en la región muchísimas gracias quiero también agradecer como al grupo de colaboradores con los que he trabajado este tipo de estudios particularmente a mi colega de tanto tiempo Agustín Ibáñez y a todos los colegas de Suramérica y a los colegas del GBSI particularmente el doctor Víctor Valcourt el doctor Brian Lowlor que nos ha respaldado mucho también quiero agradecer por supuesto a la Universidad Javeriana donde trabajo Intellectus y a nuestro centro nuestro laboratorio en la Universidad Javeriana articulado con el doctorado en Neurociencias nuestro laboratorio en Cognición Neurociencia y Contexto muchísimas gracias bueno muchas gracias doctor Santa María por esta gran presentación definitivamente una temática muy importante y sobre todo muy específica para nuestro contexto un contexto que digamos que sabemos que ha pasado por diferentes dificultades incluida el tema de la violencia entonces bueno muchas gracias por la presentación mientras llega la primera pregunta yo tengo como una primera pregunta que ya con el doctor Santa María la hemos conversado en algunas ocasiones y es uno ve estas características determinantes sociales y piensa un poco en la realidad colombiana los últimos 50 60 años y es de pronto pensar un poco bueno cuál es el impacto que pueda tener la violencia en todas estas dificultades que se pueden presentar en el envejecimiento entonces por lo que yo tengo entendido no hay todavía un estudio como más muy específico en esa línea nosotros por ahí estamos empezando ya en trabajar un poco en eso pero me gustaría conocer un poco la opinión suya del impacto de la violencia en el envejecimiento esa es una línea muy interesante Eduard lo hemos podido comentar y de hecho estamos ya trabajando digamos en eso contigo con el GVSI porque en efecto los estudios ahí abren puertas para estudiar eso de manera específica pero además generan ciertas preguntas voy a decir dos datos en general los estudios clásicos que se han hecho en envejecimiento por ejemplo en excombatientes de no sé de Vietnam o en personas que han pertenecido a los ejércitos de países que han estado inmersos en guerras de manera sistemática etcétera han mostrado que algunas de estas personas tienen mayor proclividad a ser declive cognitivo pero a que particularmente en aquellas personas que además confluyen otros riesgos es decir la violencia es un factor que amplifica los efectos de adversidad de otros de otros factores de otras disparidades ¿no? eso es interesante luego están todos los estudios de modelos también en modelos animales y también en humanos de lo que se denomina el estrés social el estrés social intenso sostenido que cambia los factores inflamatorios los factores metabólicos y que genera digamos alteraciones a nivel por ejemplo de los procesos en microglía y en otros en otros sistemas celulares muy implicados en los envejecimientos patológicos porque desencadenan tautopatías etcétera las personas que han tenido más estrés social sobre todo estrés social intenso crónico sostenido en el tiempo tienen más posibilidad de activar esos sistemas inflamatorios metabólicos y de microglía y tendrían mayor riesgo de generar declive cognitivo la necesidad de hacer estos estudios en nuestro país es muy alta Colombia lamentablemente es un país para estudiar las relaciones o los vínculos entre adversidad social y sistemas biológicos pues es un país excepcional para eso no sólo por la vivencia del conflicto sino por la vivencia de un conflicto largo sostenido con matices culturales identitarios con la presencia de otros factores de adversidad no es que es un conflicto como ocurre en las grandes guerras mundiales que es un conflicto entre ejércitos bien alimentados si se quiere al menos en las primeras etapas de la guerra no son ejércitos pobres porque acá hay pobreza porque acá hay exclusión y además son ejércitos muchas veces rurales y además es gente que ha sido posiblemente marginada desplazada de muchas otras formas es decir Colombia lamentablemente es un modelo de confluencia de riesgos y disparidades que podría permitir hacer este tipo de estudios yo creo que además es una demanda de nuestro país de que los podamos hacer perfecto sí de acuerdo por favor le damos la palabra a Diego que está levantando la mano Alejandra me le das la palabra a Diego creo que ya pueden activar los micrófonos adelante adelante Diego hola allí me escuchan hola hola sí qué tal bueno en primer lugar muchas muchas gracias por el la interesante charla para ser breve desde el punto de vista educativo como docente me llama particularmente la atención esta temática toda vez que estamos inmersos pues en el contexto educativo es cierto para por las políticas de autocuidado en general desde edades tempranas allí viene mi pregunta con respecto no sé si por favor me podrías aclarar el tema de estos mecanismos que se disparan de los que mencionaste relativos a la diabetes y a la hipertensión no sé si me quedó claro pero cuál es la relación que ustedes han encontrado con respecto a a estos a estas enfermedades digamos así según lo que entendí a la vez son disparadores de otros procesos cierto de varios procesos patológicos derivados mi pregunta sería sobre todo en la diferenciación de las de las clases sociales con respecto a la prevalencia o no de estas enfermedades porque no sé si me confundí porque yo tenía entendido que en países que son más desarrollados había mayor prevalencia y por lo tanto podría haber prevalencia de de los de pues disparadores de estos procesos cognitivos por otro lado también alcancé a entender que al no tener recursos por ejemplo de una persona para acceder a alimentos saludables o que estén más alejados etcétera también podría darse por ese sentido entonces no sé como claridad quisiera por favor claridad respecto de eso muchas gracias y Diego la relación existe y lamentablemente la relación es una relación clásica de disparidad las personas que viven en países de bajo ingreso tienen más riesgo de tener enfermedades cardiometabólicas ¿cuáles son esas enfermedades? diabetes hipertensión y obesidad la prevalencia el porcentaje de personas que tienen estas enfermedades en países de bajo ingreso bajo y mediano ingreso es más alta que las personas que viven en países de alto ingreso es decir en relación con la población general hay muchas más personas con diabetes e hipertensión en países pobres que en países ricos hay casos específicos culturales donde países ricos tienen también altas prevalencias de esto que están asociados a hábitos nutricionales específicos pero si uno toma el resumen de todos los países de alto ingreso y de los países de bajo ingreso lamentablemente tenemos más prevalencia de diabetes hipertensión y obesidad una hipótesis causal es el hecho de que nuestros países tienen menor posibilidad de acceder a alimentos nutritivos y tienen más tendencia a tener patrones nutricionales inadecuados con alimentos altamente calóricos que aumentan el riesgo de estas condiciones esa es una hipótesis las otras hipótesis están respaldadas en los modelos biológicos que muestran que la adversidad la pobreza la exclusión generan como preactivación de los sistemas inflamatorios biológicos del cuerpo preactivación de lo que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal que es un eje metabólico que responde ante el estrés cuando hay más estrés se aumenta el cortisol y el aumento de cortisol se ha relacionado con mayor presencia de enfermedades metabólicas mayor presencia de resistencia a insulina diabetes etcétera etcétera es decir que tengamos pobreza exclusión formas de adversidades sociales predispone también nuestros sistemas biológicos a los procesos que gatillan enfermedades de ese estilo enfermedades crónicas como esas que se han mencionado listo gracias interesante super interesante no sé si puedo hacer otra corta allí si hay otra que está en cola para las preguntas porque solo es una más hola 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 perdón Diego sí dale dale haz la pregunta ah ya era con respecto me llamó también la atención y vuelve y juega porque es algo de hace parte de los indicadores que examinamos desde edades tempranas con los estudiantes por ejemplo y la clasificación histórica pues que nosotros hemos realizado me parece super interesante que sigue siendo vigente entre hombres y mujeres entonces a ver la pregunta sería de todas formas a nivel de envejecimiento sigue siendo llamémoslo así más o proporcionalmente o digamos si lo vemos como ponderado más importante las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres según lo que entendí o sea ¿por qué? porque en algún momento se habló precisamente desde el punto de vista biológico quiero decir teniendo en cuenta pues nuevas clasificaciones que se hacen y en general la clasificación hombre-mujer llamémoslo así directamente sigue siendo importante o un factor importante a tenerlo en cuenta no sé si porcentualmente o de alto impacto con respecto a la diferenciación en procesos de análisis del envejecimiento ¿es así? Sí, Diego yo creo que es una pregunta compleja yo te respondería diciendo lo siguiente reconociendo que en este momento están en juego en el mundo reflexiones importantes sobre factores más relacionados con el género y otros factores más relacionados con el sexo biológico al nacer lo que uno puede decir es que en general el sexo biológico al nacer sí se ha relacionado con la forma como uno envejece y eso tiene que ver con la presencia de hormonas sexuales particulares la carga de testosterona o la carga de estrógenos determina los patrones de envejecimiento parece parece que variaciones o fluctuaciones en la carga de estrógenos se relaciona con el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento también la carga de testosterona entonces uno podría decir que eso como marcadores biológicos tiene un rol ahora bien por otro lado más factores relacionados con el género que es como es estas construcciones más de orden cultural los roles que asumimos en la vida y es los géneros también culturalmente se asocian a ciertas formas de exclusión clásicamente las mujeres tienen menor oportunidad de acceder a sistemas de salud digamos viables para ellas tienen menores oportunidades de educación viven más factores de estrés social relacionados con los roles en la sociedad que les toca asumir tienen que asumir muchas más cargas en relación con tareas que clásicamente se han relacionado a las exclusiones el cuidado por ejemplo entonces todos esos factores más de orden social cultural pues llevan a que las mujeres tengan mayor riesgo de o que estén más predispuestas a tener menos oportunidades y eso genera formas de envejecimiento más patológico por otro lado están los factores que te digo del sexo biológico que también confieren un riesgo yo creo que este es un momento interesante para estudiar de qué manera factores relacionados con sexo y con género se modifican o sea digamos como esa modificación o digamos estos escenarios ahora digamos nuevos que hay en relación también con personas por ejemplo que tienen identidades no binarias de orden sexual y de género cómo pueden vivir las formas del envejecimiento creo que es un buen momento para estudiar eso personas por ejemplo que tienen tratamientos para hacer cambio de sexo biológico cómo esas personas pueden envejecer eso creo que es un camino una ruta de investigación muy interesante o personas que hacen o que tienen definiciones socioculturales del género no binarias cómo envejecen creo que son preguntas muy interesantes pero en términos generales los factores relacionados con sexo y con género que repito no son lo mismo al menos no los estudiamos de la manera como si fueran un único factor tienen que ver con cómo envejece nuestra cognición por supuesto que sí perfecto muchas gracias doctor Santamaría y gracias muchas gracias profesor gracias hay otra pregunta acá que básicamente lo que pregunta es qué enfoque ofrece la neurociencia social bajo esta línea de exposición sobre el envejecimiento ya que se ha presentado que la obesidad es un factor determinante como causa en la prevalencia de condiciones neurodegenerativas básicamente qué ofrece la neurociencia social para este tipo de estudios en envejecimiento y esta parte yo creo que esa es una pregunta muy interesante me parece que es compleja la estaba leyendo ahora en el chat y es y lo que me lleva a pensar es esto este el estudio de las adversidades sociales hay que hacerlo con mucho cuidado ¿por qué? porque también puede llevar a formas de exclusión y estigmatización que uno tenga en un discurso científico datos mostrando que la pobreza determina tu funcionamiento cognitivo tu funcionamiento de salud mental o la presencia o no de trastornos físicos pues puede ser leído de manera inversa y podría ser otra forma de excluir y digamos estigmatizar a personas con pobreza y en esa misma línea uno podría decir que pasa lo mismo con las personas que tienen hipertensión o con las personas que tienen obesidad o que tienen diabetes es decir la forma como uno asume estos problemas podrían generar más a exclusión por supuesto que nosotros creemos que ahí es necesario abordar esto para aumentar la conciencia de los tomadores de decisiones de los modelos de investigación global de la organización mundial de la salud sobre la importancia de generar planes de salud específicos para personas que viven como con o que cargan con estas enfermedades o con formas de estas formas de exclusión relacionadas con identidades por ejemplo o con estos casos como gordura u otros es decir trabajar sobre esto es necesario para crear conciencia y poder promover acciones específicas pero hay que hacerlo con cuidado para no promover escenarios de exclusión en el caso en el caso de que uno diga mire ojo que la gordura se asocia con estas formas de envejecimiento patológico pues por supuesto el interés es crear conciencia y no potenciar las formas de exclusión o las gordofobias por ejemplo y lo mismo si uno dice que las mujeres tienen mayor riesgo de envejecimiento patológico quiere crear conciencia y promover acciones específicas para reducir ese riesgo y no potenciar los factores de discriminación y exclusión basados en género o en sexo creo que esto es muy difícil creo que está el debate continuo y creo que nuestra responsabilidad como científicos independientemente si somos de la neurociencia social la sociología la salud pública o la epidemiología es poder hacer énfasis en eso de que hacer estudios de este tipo no generen o perpetúen la exclusión yo diría eso frente a ese comentario que me parece relevante ok perfecto muchas gracias y por aquí hay una persona que no sé si quieres Sebastián Escobar está preguntando algo el doctor Santa María si quiere leer o le leo acá dice que quisiera saber si han logrado identificar alguna variación epigenética relacionada con factores sociales que contrarresten la afectación relacionada con la exposición crónica a estos factores estresantes o determinantes sociales eso es bien interesante o sea si hay muchos estudios de epigenética particularmente metilación de DNA nuestro grupo también está trabajando con Edward estamos trabajando en esa línea también de cómo factores de exclusión social cambian generan metilaciones es decir cambian la forma como un gen se expresa si se expresa antes después si se expresa de manera más intensa o no entonces por supuesto lo que más se han estudiado son como factores de exclusión o factores de riesgo en el exposoma infecciones polución del aire pobreza etcétera cambia la zona reguladora de los genes midiendo metilación eso se ha estudiado mucho y si se han encontrado cambios sobre todo en genes metabólicos inflamatorios de vías de neurodesarrollo de procesamiento de neurotransmisores o de sistemas de neurorrecepción digamos y también se han encontrado metilaciones por ejemplo en los genes candidatos o causativos de condiciones neurodegenerativas hay metilaciones en APOE por ejemplo o en el gen de MAP o en TREM2 o en el gen de presinilina por ejemplo eso se ha visto lo que está empezando a hacerse ahora es todo un campo del conocimiento que estamos trabajando nosotros que se llama como la epigenética social de la salud mental y la salud cerebral es también ver si las condiciones de salud más favorables o condiciones sociales más favorables también generan esas metilaciones y qué porcentaje de metilación generan esa es una línea nueva de investigación y sobre eso hay poco quiero comentar solo un estudio algunos planes por ejemplo de hacer intervenciones basadas en mindfulness todo esto que es body scanning como atención plena son como intervenciones en salud mental han mostrado generar cambios de metilación en genes específicos que permiten mejores regulaciones de neurotransmisión y hay una intervención particular que se ha hecho para promover habilidades sociales conducta social capacidad de reconocer más las emociones en otros eso es el famoso resource project que lidera Tania Singer en Munich y ellos han encontrado también metilaciones con ese tipo de intervenciones de orden social entonces no conozco los estudios específicos que muestren que un factor de protector social por ejemplo pertenecer a grupos sociales modifique la epigenética y atenúe los riesgos que uno tiene del pasado digamos pero los estudios que hay un poco en relación con esto son promisorios es decir yo creo que hay formas de atenuar el impacto de los determinantes sociales por ejemplo las personas que han tenido pobreza y exclusión se sabe que que entren a planes sistemáticos de educación una educación formal sostenida en el tiempo que genere esfuerzo cognitivo incluso si uno ha vivido exclusiones o adversidades en etapas muy tempranas la educación tiene como un factor atenuante un buffer digamos de esa experiencia y los factores de participación social que uno esté conectado cognitivamente y conectado socialmente puede reducir un poco el impacto de adversidades sociales o disparidades sociales que no haya vivido antes ¿no? ¿qué tanto impacta eso en la epigenoma? es una pregunta abierta pero los estudios son promisorios digamos ok perfecto doctora Santa María muchas gracias y gracias a Sebastián también por la pregunta bueno Sebastián es estudiante de la maestría en neurociencia social y también pues está muy interesado en estos temas justo está arrancando un estudio en envejecimiento y mirando también factores sociales asociados ¿no? en algún momento vamos a conversar con el doctor Santa María también para que nos esté mal con esto súper contento súper contento bueno yo no veo más preguntas por acá no veo más preguntas entonces bueno si no hay más preguntas creo que no no veo más preguntas entonces bueno muchas gracias doctora Santa María gracias por esta gran presentación indudablemente creo que nos llevamos la reflexión todos los que estamos en este campo de la neurociencia y la investigación y campo de la salud en que es necesario orientar estudios ¿cierto? hacia el envejecimiento y teniendo en cuenta específicamente estos factores sociales porque en realidad en algunas revisiones que hemos hecho pues no no hay mucha profundidad en estos estudios en Colombia ¿no? y yo creo que es necesario ¿no? entonces muchas gracias por la presentación y no sé si quiere brindarnos unas últimas palabras como para despedirnos ya no muchísimas gracias Eduardo a ti a todos los asistentes y a tus estudiantes al equipo de ICESI y sí creo que un llamado a hacer investigaciones que combinen disciplinas que combinen estrategias metodológicas un llamado también a escuchar la sabiduría del conocimiento que tienen las ciencias sociales sobre todo en nuestros países que han reflexionado mucho todos estos factores de exclusión creo que generar esos diálogos entre lo que hacemos en estas disciplinas más biológicas médicas con los aportes que han hecho las ciencias sociales es determinante para hacer una ciencia más robusta y con impacto real para nuestras comunidades así que es como una invitación abierta muchísimas gracias dale muchas gracias doctor Santa María y bueno muchas gracias a todos por la presencia y por la participación nos despedimos en este momento quienes estén interesados en la maestría en neurociencia social cierto o en nuestros posgrados bueno se pueden comunicar con Alejandra que les está dejando ahí en el chat un link muchas gracias para todos y bueno chao que estén muy bien chau chau